No tengo más solicitudes, señor Secretario, consulte al Pleno sobre la aprobación o no de la enmienda. Inmediatamente, señor Presidente. Se pone a consideración del Pleno para su aprobación la enmienda al artículo 21 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna, Flora y Vida Silvestre. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. Verifiquen que diga la palabra registrado la base que sirve para el voto electrónico. En caso de que no diga la palabra registrado, hagan conocer al personal de apoyo. Este es el momento oportuno para hacerlo. No teniendo inconvenientes, 92 asambleístas continúen, señor operador. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Gracias. Gracias. Presente los resultados, por favor. 85 votos afirmativos, 0 negativos, 7 blancos, 0 abstención. Por unanimidad, se ha aprobado señor presidente. Gracias. 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 Gracias.